Música Alcalde Jonathan Marín inspeccionó avances del Centro de Acopio Pesquero del Núcleo de Desarrollo Endógeno Cacique Toronoima Yo creo que esto hoy sin duda alguna relanza lo que para nosotros significa garantizar que esta obra, que es una obra soñada, anhelada y esperada por un pueblo Nosotros queremos hoy anunciar que con esta inspección damos hoy el anuncio que esta obra será inaugurada antes del 8 de diciembre Es el compromiso que yo quiero asumir ante mi pueblo, es el compromiso que quiero asumir hoy ante la comunidad aguanteña y específicamente con los compatriotas y camaradas de este sector Con este Centro de Acopio Pesquero que ustedes están viendo acá, se han venido cambiando muchas cosas Recordemos que para acá no existía el acueducto de Agua Blanca ni de Agua Negra, ya eso existe Ya hemos llegado con la loza de Pavicreto hasta lo que es este espacio que antes no existía Ya estamos construyendo el malecón que va a darle paso a la construcción y ampliación de la vía de aquí para allá Ya se están ahorita construyendo las casas que estaban frente a este Centro de Acopio Pesquero que eran ranchos y ya tenemos casas Bueno y estamos avanzando, el reto es que este mismo año con el favor de Dios y entre el año próximo comencemos la construcción de 60 casas en el sector El Faro solamente Para restituir 60 ranchos casi que tenemos en todo este sector para construirlos en casas dignas Es el compromiso de nuestro gobierno Asimismo el mandatario informó que la Alcaldía de Guanta beneficiará a los pescadores de la comunidad con la entrega de 100 motores para sus peñeros Con el fin de fortalecer su labor diaria Para Guanta TV reportó Sorciret Martínez